¡SAN SEIKAI KARA NO SHOKAI! ¡Muchísimas gracias! 61 personas, eso significa que 671 personas se jajaja... ¡No, mentira! Este me ha gracioso, o sea... Es que le he ido quitando a Tate no Yusa Y... ¿Qué más? Había una en verano que también era muy potente No me acuerdo cuál era ahora mismo, pero quitando eso... ¡Ah! Kawaii Kereba No voy a decir el nombre, Hensuki, vale, Hensuki Echando eso, y Tate no Yusa, o sea, es de las que más apoyo ha tenido ¡Gracias! O sea... ¡Wow! En fin... Ojalá lo hubiese hecho antes, lo juro Yo estaba pensando hace tiempo, digo, ¿lo hago o no lo hago? Me estoy grabando, sí ¿Lo hago o no lo hago? Me estoy diciendo hace tiempo ¿Lo hago o no lo hago? Pero al final, pues digo, para dos capítulos, venga, va Tres Venga, va, vamos a hacerlo En fin... En el caso, muchas gracias a todos Vale, va a empezar En el capítulo 4, ¿qué pasó? Vale, básicamente fue lo del examen Que al final Aqua desafía a Ains Ains detiene el tiempo en el examen porque no tiene ni idea de estudios Dice que estuve repasando una semana antes del examen todo el de primaria Y yo digo en plan, ¿por qué? ¿Por qué repasar algo inútil? En fin... Luego, eh... Eh... Subaru Estudio con... Con Rem y con Emilia Lo cual dice que esto ya lo hemos estudiado O sea, que ya hemos venido que estudiar alguna vez Y en plan, ¿en serio? Y yo también me quedo en serio En fin, bueno O sea, básicamente detiene el tiempo Nuestro querido Ains Obviamente, eh... Aqua lo entiendo porque es diosa Eh... Tania también lo entiendo porque es como una semi-diosa Pero que Subaru pueda detenerlo O sea, no entiendo eso por... ¿por qué? ¿Por qué Subaru sí puede caminar todo el tiempo? O sea, no lo entiendo Eso es lo único que entendí de Subaru Porque él sí puede caminar tras el tiempo O sea, que me afectaba el... Paro temporal No entiendo En fin... Ouch... Eh... Bueno, el capítulo número 5 pone Para el día de San Valentín, Albedo Hace chocolate con espíritu Ese hombre que apareció frente a ella Fue un hombre que vio sobre el amor O sea, se refiere a Ains, ¿vale? Vale, aquí ves que Tania han pensado Porque obviamente es mujer aquí en este mundo Y tiene que pensar... Y tiene que poner aquí, supuestamente A pensar en chocolate cuando no tiene por qué ¿Dónde están los hombres? Pensando en el chocolate Que también... A ver, que supuestamente San Valentín Es que es la mujer del chocolate del hombre Y para eso está el... El... Viernes Blanco, creo que se llamaba No... Eh... Ay, ¿cómo se llamaba? Era el 14 de Marzo En algún momento Es que no me acuerdo que se llamaba White Chocolate creo que era White Date White Date, eso es White Date El White Date es los que... Los chicos que han recibido chocolate de las chicas Tienen que dárselo igual Superarlo, aumentar la cantidad O... Regalarle algo mejor Eso era No me acordaba del White Date Pues eso No me acordaba Tania, ¿cómo vas a hacer tú? Aquí eres una mujer Pero... Entonces te consideras una vez un hombre ¿Cómo hacemos Tania? Pregunto yo En fin... Albedo preparando... Mi... 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 ồn. ... Mi... 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 Mrs. stellung La英... El... El... Loaden Y... Great Miriam No se Pero I... Me Ay... Quintana Daftalia, guiño guiño, yo solo digo eso, quien más, quien más, quien más, quien más estaba enamorado Bueno, Filón, Filón, más bien sería como regalo de papa, más que otra cosa No sé, que más podemos decir que se regale, no sé, en fin No sé qué esperar el 14 de marzo, si es que te da el chocolate de Emilia, en fin En fin, vamos a empezar aquí a Emilia, a Megumi y a, bueno, a la de Tania, que no me acuerdo el nombre Vale, pensando aquí en qué van a hacer, en breve está claro Darne está pensando en algo pervertido solamente, lo sabemos todos, está claro Es como la princesa nalgona que había en Kemeno Nochi Pues igual, está pensando en algo pervertido solamente Bueno, aquí vamos aquí a la nuestra cocinera suprema Albedo Emocionalísimo, el cepa borrara Y emocionalísimo Oh Dios mío, está loco En fin, vamos a escuchar así lo que dicen El rey de la fiesta San Valentín, o algo así entendido, vamos No lo he entendido muy bien, pero algo así que es el título En fin, Emilia Tanislog Que lo he dicho, seguramente lo más seguro que el siguiente y se cae que vea Es sea Recero o O Dalia, estoy entre esos dos Ya que vos no es demasiado largo Es un quince tres o cuatro temporadas Creo que Pelis también Me voy a pegar un tiro Lo más seguro es que lo deje por el final Pero lo que quiero verme ahora es O entre Recero o Tania Que dadle cuenta que Recero está atacando su segunda temporada En emisión que está ahora mismo Y Tania, pues, ¿sabéis que sacó su película? No sé, pues, estoy entre ahí Ahí, tan igualado Yo digo, no sé No sé, estoy en plan indeciso ahora mismo Ya que cuando suba me lo vi en dos o tres días De golpe, las dos temporadas De hecho Así que no sé En fin, así que nada más Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima ¡Gracias!